Flor solar fotovoltaica con módulo seguidor solar. Equida Vivienda en Bogotá y en otras ciudades del país tiene este innovador elemento que permite generar energía para las lámparas que ustedes están viendo en la base del seguidor solar. A medida que el sol va apareciendo en la ciudad, abre sus pétalos y posteriormente empieza a dar un movimiento de sus paneles fotovoltaicos hacia donde se encuentra el sol. Por medio de esos servomotores que se ven ahí debajo de los paneles. Interesante proyecto que podíamos pensar en replicar.